Más de 61.000 personas están registradas en el sistema de albergues municipales que está al 100% de su capacidad, incluidos 17.000 solicitantes de asilo y 20.000 niños. Y a diario siguen llegando desde Texas cinco autobuses repletos de migrantes a la Gran Manzana, lo que llevó al alcalde a declarar un estado de emergencia migratoria. Esta es una crisis humanitaria que comenzó con la violencia e inestabilidad en Sudamérica y ha sido acelerada por la dinámica de la política estadounidense. La declaratoria de emergencia permitirá utilizar terrenos de la ciudad como campamentos y urge al gobierno federal a apersonarse del problema migratorio y suministrar fondos de emergencia a la ciudad. El alcalde también le pidió al gobernador de Texas que pare de enviar autobuses y proyectó un gasto de mil millones de dólares cuando termine el año fiscal, al final del mes de marzo, para atender a los migrantes. Esto afectará todas las áreas de la vida en la ciudad de Nueva York. Además hizo un llamado a los neoyorquinos, en especial a los que hablan español, para que reciban en sus casas a las familias necesitadas recién llegadas y prometió trabajar en la viabilidad legal para que lo puedan hacer. Pienso que deben estar todos aquí, ayudarlos, compartir con ellos porque todos somos humanos. Ocho autobuses arribaron este viernes con más familias y niños desde la frontera. Un 90% de los que buscan asilo provienen de Venezuela y casi todos los que llegan no hablan inglés. Ángela González, Voz de América, Nueva York.